Se ha disputado la primera etapa en línea de la Vuelta del Porvenir saliendo de la ciudad de Florencia y finalizando en el municipio de Curillo en el departamento de Caquetá con 106 kilómetros de distancia. Observamos a los diferentes ciclistas en el sitio de partida hidratándose desde muy temprano teniendo en cuenta la temperatura muy alta y la humedad sobre todo en esta región de nuestro país que ahora está siendo adornada por el hermoso deporte del ciclismo. Somos el accionar del grupo, una etapa que se decía que era plana sobre el papel pero era muy difícil, teníamos bastantes columbios, repechos y esto lo hacía más complicada para el equipo de Indeportes Antioquia la más educada que desde un principio estuvo al frente del grupo llevando al líder de la carrera Johan Moreno. Esta escuadra que defiende el título de la carrera que obtuvo el año anterior con Julián Cardona y también recordemos que Brian Hernández la había ganado así que dos años consecutivos el equipo que dirige Gabriel Jaime Vélez ha estado en el podio final de la Vuelta del Porvenir que es la carrera más importante del año para la categoría juvenil en los hombres. Ahí vemos que se hicieron bastantes intentos de fuga pero el grupo no quería dejar ir a nadie sobre todo pensando en la llegada masiva. La vía estuvo en buen estado, hay que destacar eso, en un momento se pusieron los hombres del 472 a los que estamos observando, los que dirige Oscar de J. Vargas, un grupo bastante bueno. Estuvieron al frente del lote acelerando el paso de este grupo que es bastante amplio, son más de 200 ciclistas, eso sí se presentaron bastante caídas durante todo el recorrido pero afortunadamente sin consecuencias graves. Hay que decir que faltando 20 kilómetros para el sitio de meta saltaron cuatro ciclistas entre ellos Alejandro Osorio quien el día anterior había sido segundo en el prólogo y estaba muy cerca del liderato de Indeportes Antioquia y al final pudo llegar al embalaje e imponerse en esta etapa como lo estamos observando y ahora es el nuevo líder de la competencia. Luego llegó el grupo principal que desafortunadamente pues tuvo una caída bastante aparatosa como estamos observando pero por el reglamento los últimos tres kilómetros se le da al mismo tiempo a todos los pedalistas. Repetimos sin consecuencias graves las caídas y los ciclistas como los vemos lo importante era pasar con su chip por el sitio de meta. Alejandro Osorio recibe la camisa como ganador de etapa en esta población donde nunca ha habido ciclismo hay que destacar la presencia del público que estuvo acompañando en la llegada de esta competencia que organiza la Federación Colombiana de Ciclismo y el nuevo líder se llama Alejandro Osorio del equipo de Indeportes Antioquia Piensa en Grande recibió la camisa de manos de Jorge Ovidio González el gerente de la Federación de Ciclismo. En las damas la ganadora fue Angie Roa del Boyacarraza de Campeones quien es una pistera y mostró todos sus dotes de embaladora en esta primera jornada y la líder sigue siendo Camila Balbuena del equipo Cold Deportes Claro a pesar de sufrir una fuerte caída pero mantuvo el liderato. El equipo de Indeportes Antioquia Piensa en Grande, ganador de la primera etapa en Curillo y nuevo líder, felicitaciones. Muchas gracias Fabio, un saludo a mis patrocinadores, Lotería Medellín, Aguardiente Antioqueño y IDEA Deportes Antioquia. Es una etapa muy dura, pues antes de salir nos dijeron que era plana pero eso no tiene nada de plano. Y bueno, salió una fuga a falta de 20 kilómetros a meta, salieron y allá iba el líder transitorio. Entonces pues había que defender la camisa, fuera mi compañero Joan Moreno yo. Entonces salió, salió, ataque yo, después me cogieron y atacó él y volví a atacar yo y me fui. Y gracias a Dios llegué a meta con una distancia y me gané la etapa, una alegría muy grande. Y ahora nuevo líder, ¿qué significa eso? Pues no sé, no hay palabras para eso, para explicar eso, pues es una alegría demasiado grande. Camila Balbuena del equipo Cold Deportes Claro, bienvenida a Mundo Ciclístico, felicitaciones por mantenerse liderato. Bueno, muchas gracias, aprovecho para mandarle un saludo a todos los patrocinadores del equipo Cold Deportes Claro Senú, que nos brindan el apoyo en salvar a mi familia. Hoy fue una etapa plana relativamente, el lote siempre estuvo muy compacto, pero desafortunadamente faltando menos de un kilómetro de la meta hubo un enredón y pues ahí caí yo. Bueno, pero al final pudo llegar y mantener el liderato. Sí, gracias a Dios fue llegando y no fue más antes y seguimos con el mismo tiempo y manteniendo el liderato. ¿Qué etapa de mañana? Ya mañana empieza la montaña, esperemos cómo se van dando las cosas día a día, hay buenas sensaciones, para este turno se hemos preparado muy bien y esperamos seguir manteniendo el liderato. ¡Gracias!